muy buenas soy gonzalo fernández y estamos con los amigos de vila dao mat hoy para enseñaros un par de elementos de seguridad en la escalada clásica como sería por ejemplo un friend y fisureros son elementos básicos de seguridad y progresión en paredes donde no encontraremos paraboles y todos los anclajes los instalamos y retiramos nosotros uno de los elementos sería el friend que es uno de los más conocidos también uno de los más seguros básicamente son dos levas que accionamos abriéndolas con esta palanca entonces cuando progresamos por la pared intentaríamos buscar siempre una fisura y de arriba de abajo para arriba lo metemos soltamos las levas y comprobamos que quede bien instalado aquí ya podríamos asegurar la cuerda y continuar la progresión otro de los elementos serían los fisureros tenemos de diferentes tamaños siempre para adaptarlo al tipo de fisura que encontraremos por ejemplo aquí llegaríamos escalando tenemos todo el repertorio de fisureros buscaríamos qué tamaño por ejemplo este sería muy pequeño entonces este por ejemplo lo ponemos lo instalamos una vez vemos que es la buena talla sacamos y de aquí ya pondríamos un mosquitón y podríamos seguir de forma segura avanzando por la pared otros sistemas serían por ejemplo los pitones o clavos no se suelen ver tanto y se utilizan para dar mayor seguridad el problema que la instalación y retirarlo de la pared es un poco más complejo y básicamente sería un poco lo mismo buscar una fisura siempre un poco más pequeña y aquí golpear con un martillo hasta que quede totalmente dentro de la fisura este tipo de seguros no se suele utilizar tanto ya que instalar un frío en un fisurero es más sencillo sistemas de seguridad serían los más utilizados en la escalada clásica también cabe destacar por ejemplo que siempre fijarnos si hay algún tipo de árbol o anclaje natural donde pongan podamos poner un lazo y también utilizarlo para asegurarnos o montar una reunión en caso de que necesitemos